Y di los pies, para qué decir, y di las manos, para qué aquí. Es que yo te di la vida, para qué te fui. Ya está en el Dios, ya está en el Dios. Señor, envía a ti. Señor, envía a ti. Señor, envía a ti. Señor, envía a ti. Ahora vamos declarando. Tócalo, tócalo. Toma mi vida, tócalo. ¡Levanta sus manos el más alto que puedas! Tócalo, tócalo. Toma mi vida, tócalo. Toma mi vida, tócalo. Toma mi vida, tócalo. Toma mi vida, tócalo. Has venido el santo que está viviendo ¡Gayana! ¡Gayana! ¡Has venido el santo! ¡Mama! ¡Kamala! 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 ¡Socura! 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 ¡No puede ser toda la vida para ti no se puede ¡Claro que sí! Él no tiene poder Él no tiene autoridad Ciertamente ha luchado Para destruir tu vida espiritual Pero hoy está el tiempo en que te levantes Y declaras aquí estoy Vamos Te sientes cansado Te sientes debilitado espiritualmente No, 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 no Antes que es demasiado tarde Y ralaba, sayaraba, kirababa, sogalaba Y ralaba, sayacandaraba, sogalaba, kirababa, so Y ahí ya transforma mi vida 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 Señor, Señor Vamos Ayúdame 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 Consuélame, consuélame Consuélame, consuélame Consuélame, consuélame Consuélame Consuélame, consuélame Que sois la mer con tu Que sois la mer con tu Más Más Vámonos El rat cayalaba, xayalaba, xócalaba, xirrababa, xócalaba, xirrababa, xócalaba ¡Vámonos! ¡Abrázalo! Te está abrazando Te está consolando Y en estos instantes hay una soledad Una soledad en que te hace llorar Una soledad en que te hace llorar Que tan si caíste el Espíritu Santo Que dura poder te watch Que dura milagros te watch Que dura milagros te watch Que dura milagros te watch Que vuél milagros te ha choctelar y Dios Recalcite tu presencia del Espíritu Santo ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Viva! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! Pero cuando Dios es querido te falta mucho por llegar Porque Dios es amado Para que Dios es amado Porque Dios es amado de ti cuantas accidentes pero Dios te ha guardado otro Dios no lo hay otro Dios no lo hay otro Dios no lo hay eres todo para ti otro Dios no lo hay otro Dios no lo hay otro Dios no lo hay eres todo para ti ojito catucín de día y de noche cuirte a ver he visto tu aflicción he visto tus momentos de lloro no lo hay ¡Suscríbete al canal! 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 mentiras, no, no, no muchos dicen por ahí que los evangélicos son aburridos nosotros no somos aburridos tenemos la gracia y el poder del Espíritu Santo apláudale más fuerte si deseas aplaudir pastor Alonso Dios bendiga su vida bendiciones pastor a su amada esposa, a su familia los bendecimos los animamos adelante siempre en la obra del Señor estando enfrente de una obra no es fácil pastor Felipe Solís también mucha obra no es fácil pero vivir Dios tampoco es difícil sino que con renovar todos los días pastor Felipe y cuando y cuando y cuando y cuando y cuando que los pastores sus miembros yo sé que si te lo digo porque mi papá es el pastor también y también gracias a Dios la obra ha crecido y va creciendo más entonces entonces por eso pastores hay que renovar nuevas fuerzas y ya así que pastores adelante siervos del Señor en una manera muy pero muy especial familia que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga ánimo adelante que 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 La gracia es el Señor de la gracia de los padres, porque no es el autor de Dios, ciertamente no, pero él dice que es el Señor de los padres, pero él dice que es el Señor de los padres, pero él dice que es el Señor de los padres, entre más que os hablo y los padres, también y sé que voy a vencer así que bendiciones familia, desde ya estamos altamente agradecidos con el Señor y con ustedes por esta invitación que nos hicieron extender, pues gracias mil gracias pastor por autorizar nuestra llegada nuevamente nuevamente en este lugar así que nuestros televidentes a través de Conexión Radio Staff, Camarógrafos Gerente Pascual, Dios te bendiga bendiciones a nuestros televidentes Radio oyentes de Conexión Radio a través de Radio Voces Unidas Televidentes Camarógrafos también Gerente Agustín, Dios te bendiga bendiciones también a Gerente y Camarógrafos de Giatas Producciones que yo los bendiga saludamos con fuertes aplausos hermanos en Cristo y la familia me piden me soliciten este canto Sol de Justicia así como estés cante con libertad y cantemos en presencia de Dios Jeftalí Dios te bendiga y así la cantamos hoy cuando llega la tarde y el sol se oculta y el sol se oculta ya se lloró en la nube cuando es calvado en la mitad en la mañana en silencio me grito en silencio me grito en mi alma hasta mañana un sol dormido hasta mañana ya me grito por la mañana yo también tengo un sol que alumbra mi alma que más se ve de símbolos que se lloró en la nube en la nube y el sol más pronto viene del día que el sol salga por la mañana tu sol es ilusión hasta mañana cuando despierto a tu semejanza conmás este sol de justicia que no amas que nadie en la nube está sentado más pronto viene el sol que no se ve el sol para que no ha estado llevando el cielo azul y amada que no se ve en la nube y por lo tanto el Señor dice ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida y la novia preciosa su iglesia esperanza que no se ve el destino que no se ve en la nube y la nube que salga el sol Ese sol de justicia, mi Cristo amado Verdad que es para Dios, mi Dios es en mi corazón Es que el más pronto que he entendido Y me dejo, mi alma, mi espada Lleva a ti, venciendo a su amor, mi amada Lleva a ti, venciendo a su costa 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 Justificados, oh gran rey Adicia la gloria y la honra Y no nos cantemos de justificar Que tú eres los poderosos Aleluya Quieren seguir cantando No, pero por algo Si, cuando un cuyache Y cuando un cuyache Se acaba con lo mejor Pero, que bueno Dios que yo bendecir No decimos adiós Será en una próxima oportunidad Si el Señor así lo permite Buenas noches Conmigo Si, cuando un cuyache Lleva a ti, ven Beyond